32 minutos han pasado de la 1 de la tarde, lo decíamos en los títulos que hoy iba a ser un día donde hablemos mucho de fútbol, ya lo hemos hecho a nivel internacional con San Lorenzo, pero comenzábamos a palpitar el regreso del equipo más grande que ha dado la tierra del fútbol en cuanto a no solo las participaciones locales, sino las participaciones del torneo del interior, del torneo, bueno, ha cambiado de diferentes denominaciones, pero lo conocemos como el torneo del interior, porque deportivamente en la liga de Río Grande se habían ganado el derecho a estar a partir de este mes de enero, desde el 25 de enero, Real Madrid, el histórico Real Madrid y camioneros. Del otro lado de la línea está también su histórico técnico, estoy hablando de Carlos El Tano Hernández. Tano, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, y bueno, buenas tardes, Felicia de Ushuaia. Bueno, y una vez que tenemos el Ficture, vemos que va a ser un año más sin los dos equipos más importantes, porque no va a estar Real, porque no va a estar Los Cuervos del Fin del Mundo, aparece Victoria acompañando a camioneros, y bueno, más allá de lo que hemos podido averiguar, que seguramente tiene que ver con cuestiones económicas, queríamos tener tu versión, Tano. Sí, como vos decís, un poco de los sectores, fundamentalmente en lo económico, cansado de batallar y dar peleas por la provincia, como siempre decimos, y con el orgullo que lo hacemos, porque siempre lo recalcamos, lo hacemos con mucho orgullo, esto era a representar a la provincia, pero bueno, nunca hemos tenido el eco esperado, y bueno, es muy poca la gente que nos da una mano, y creo que hay que tomarse un parate, hay que plantearse cosas, y bueno, y si no, hacer descansar a los jugadores, para el año que viene, intentar hacer todo de nuevo, ¿no? Tano, una determinación que la terminaron tomando, ¿hace cuánto? No, no, ya estaba planteado desde el año antes pasado, o sea, teníamos que parar un año, no podíamos, no podíamos, porque las ganas de estar, el orgullo, como te digo, de representar a la provincia siempre podían más, y a veces cometimos en ese interior muchas locuras, muchas barbaridades, si se quiere, en el afán de estar y de querer llegar a los mujeres posible, nos llevaba a convertir en algunas cosas, que después del frío, nos dábamos cuenta que era muy, muy loco, muy, muy pasional, muy, muy de corazón, y que, bueno, tenemos que tomar un parate, tratar de ir una vez por todas, y el anhelo de todo, siempre es ir un año, aunque sea, con todos los potenciales que hay en tierra del fuego, hablo desde Río Grande, Ushuaia, Toluil, jugadores de todos lados, una vez, por lo menos intentar viajar, con todas las condiciones, bueno, no lo hemos podido lograr todavía, ¿no? Claro, te escucho, muy coincido en lo que estás diciendo, como sé que sos la cabeza visible de un grupo muy, pero muy grande, no solo de jugadores, sino de colaboradores, y vos como cabeza de grupo y como técnico, una determinación que se consensuó, y me imagino que habrá sido con voces de todos lados, ¿no? Porque estará el que entienda razones y otros que no, ¿no? Sí, viste como son los chicos, los ganas de jugar van a estar siempre, así, estén rotos, estén, estén como estén, la gana es por la camiseta de salir a jugar, a representar a la provincia, es imparable, el chico es, no, lo vuelve loco, no, no, no miran, no ponen impedimento, no miran nada de ese, vos, es así, es así, es así. Esa es la determinación, a muchos no les gustó, a otros sí, y en el fondo terminó pesando como vos decís, que uno es la cabeza y que tiene que decidir por lo mejor que uno no fue consensuada tan como pensábamos no fue tan consensuada porque bueno, había gente que quería estar había gente que quería seguir y bueno no fue un año y tuvimos que tomar la determinación nosotros del club, de la institución los que son los referentes así que decimos, descansé muy años planteémosle un montón de cosas y vale la pena seguir y teníamos la intención de trabajar más en la diligencia para poder lograr nuestro espacio que bueno, el jueves pasado se logró, así que perdimos por algún lo deportivo pero bueno, ganamos desde lo institucional es muy pero muy importante, yo me enteré por supuesto porque se hicieron eco tener el lugar propio es la sensación de pertenencia más allá de que ustedes han crecido muchísimo y que bueno, originalmente responden a un barrio en particular Tano, ¿cómo ha quedado? ¿o qué determinación han tomado los directivos del club? ¿el club propio con el tema de los jugadores? No, el que les digo que tratemos de descansar porque la realidad es un montón un montón de factores no solamente en lo económico más allá de que sea casi el 70% la decisión económica había un montón de factores chiquitos que hacen a que no estemos en condiciones de jugar un torneo de eso tan duro tan importante y que como siempre lo tomamos con tanto respeto no queríamos ir a pasear por eso sí que se ha pasado de jugar la primera fase y ya está y no era así nosotros respetamos mucho el torneo lo tomamos con mucho con mucho honor representar a la provincia a la ciudad y no, no, no estábamos en condiciones teníamos muchos jugadores lastimados es interés de que están en la pelea entre CAP y AFA o AFA y CAP que te hacen la guerra imposible te hacen jugar torneos al final de 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 año sobre la hora sobre la masa con todos los jugadores cansados hay patagónicos hay provinciales hay nacionales nosotros definiendo en la CAP el torneo de Fusal y igual también se hace que que no tenga el planter completo que estén todos jugando a fútbol y que todos quieran estar tanto en el Fusal como en el como en la cancha grande y bueno terminan todos rotos hay prácticamente como 6, 7 jugadores lastimados que no se van a poder recuperar y bueno tratamos de que bueno de que en el consenso se diga la mejor dimisión pero veníamos con un montón de factores que nos complicaban y mucho la participación no queríamos ir a pasear queríamos ir a competir así que por eso se tomó la desarmación ¿no? Tano más allá de este panorama que planteas principalmente del plantel de los jugadores importantes de los nombres propios que tiene Real Madrid en cancha abierta imagino que quienes vayan a participar seguramente se habrán acercado y ver si podían captar alguno de tus jugadores ¿no? Sí, sí como siempre se empujan a todos casi no pero bueno como te decía hay jugadores que están muy mal que por ahí le van a decir que sí están mal no físicamente sino con lesiones importantes que tienen que cuidar que se tienen que descalzar y bueno ojalá que lo que se tardó sea para bien que nadie le están dejando la posibilidad de ir a un tornado que estén condiciones pero si van a ir rotos no creo que tenga mucho sentido ¿viste? así que el pensamiento es que descansen que descansen que lo tomen para bien que se vayan de vacaciones y bueno un descanso no va a venir bárbaro y todavía no se viene a encarar con todo y bueno y el que tenga ganas no le vamos a negar la posibilidad de que vaya a ningún lado como yo hablé con gente y con gente de acá nosotros no queremos lo mejor para la provincia así que el que esté en condiciones irá a darse hasta refuerzos para alguno de los clubes o como sea Tano te agradecemos muchísimo la predisposición de siempre cada vez que te hemos requerido por algo no has tenido inconveniente para charlar con la bestia deportiva con la 94.1 esta nota la estamos grabando así que seguramente la vamos a subir por internet para que también la gente de Río Grande la pueda disfrutar sabes que te aprecio mucho sabes que nos conocemos hace muchísimos años y bueno te deseo por tu intermedio primero que pases vos familiarmente un lindo fin de año y por tu intermedio cada uno de los pibes de Real Madrid que le mandes mi saludo gracias Martín igualmente para toda la comunidad de Zoya que tengo un montón de amigos y bueno a todos ellos y a toda la gente de Río Grande a mi club fundamentalmente a mis jugadores a mi familia que uno deja girones de la vida en esto una feliz espierta feliz navidad un feliz año nuevo y bueno y para todos yo también los queremos un montón la palabra de Carlos el Tano Hernández el histórico técnico de